El doble clout, optaron por Mario Cloud, han estado últimamente echando doble clout a estos dos muchachitos, pero vamos a ver como les va por aquí en este matchup. Comienza la primer match, veamos como contestan estos cuatro, Brian aplicándole las típicas conversiones de Mario a Houston, mientras que Lalo se trata de distanciar un poquillo a Espargo. Sí, creo que sí, de hecho también Houston me ha estado comentando que ya se sabe el matchup de Mario en general, entonces él siempre está concentrado en alejar a Brian de Lalo, porque hasta donde yo sé, Mario Bayonetta es un matchup, algo seguro para Mario, quiero añadir, y además Lalo no le sabe jugar muy bien a Mario. Sí, definitivamente, es como que es su talón de Aquiles. Exactamente, entonces este... Ok, y se va en backer para deshacerse de Lalo, mandándole a la orilla. Van bastante parejos en un cierto porcentaje, el Lalo con ese matchup le da duro al clout de Esparmillo. Realmente, ahora que tenemos a Lalo de visita, por esta vez me gustaría muchísimo ver el desempeño de Espargo versus Lalo, si es que les toca en bracket, pero ese downsmash justamente se lleva a Lalo, muy buena por Espargo. Al Espargo le vale el desempeño, él simplemente viene a jugar. Él es prodigio, quiere ganar. Él no se basa en entrenamiento ni nada, él nació para ganar. Sí, ese coronazo súper fuerte se lo lleva. A Houston le vale más... Al Houston y a Lalo le valen los prodigios. A Lalo les vale más. Les vale más los prodigios. Ahora bien, hoy, ahora está... Llega Brian y no, una vez más le recuerda, mira, el combo prodigio de 89% sobre Lalo y acababa de llegar, ¿eh? Sí. Realmente se están soltando sus mejores armas estos cuatro mutuamente, se están tratando de destruir. De hecho, sí. Destruyendo el Ash. Witch Time, vamos a ver qué clase de poni, le da a todos, no le importa a Lalo. El tracerazo para distanciar a Mario, mientras que Lalo le pone presión a Cloud y ese coronazo a la vez que lo lanza se lo lleva. Claro que sí, ya es paro con una vida, pero no hay que olvidar que Lalo nada más llega y le dan porcentaje. Y hasta muerte, como ahorita vemos con ese... Sí, respondiéndole a la stock anterior, así diciendo Nell. A mí no me vas a desespectear, papá. Claro que sí, ya está hecho de Spargo y Brian tiene la ventaja porcentual. Además... Además, este, pues, Brian ahorita está jugando, iba a decir, estaba jugando bastante seguro, pero con ese suicidio... Definitivamente es algo que no quisiéramos ver este en vivo. O tal vez quisiéramos ver y él nos está demostrando que aunque se suicide puede ganar. Sí, probablemente puede ser, puede ser. Y este Witch Time va a sacar algo de él, probablemente le va a aplicar la barata. ¡No, le dan el mero borde! Ajá, aparte el DI de Spargo, ella se esperaba. También, supongo que esperaba ser Tekken en el Stage. Sí. Por algo se le dice el niño prodigio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se me olvidaba. Claro que sí, además, yo creo que con Downer hubiera sido mejor y ahí seguir con alguna otra cosa, pero pues, Lalo es el usuario de Bayonetta, la de saber más que nosotros. Definitivamente. Entonces, está muy reñido incluso para el equipo rojo, ¿eh? Si Lalo continúa con esos combos, o sea, la tienen segura, pero... Pero, sin embargo, también este... Brian y Spargo no las tienen de perder, ¿eh? Ah, no, y aparte ahorita Spargo tiene... ¡Oh! ¡Eso es a lo que me refiero justamente con eso! Justamente con esos golpes, esos a los que nos referimos ahorita. Es Houston contra el mundo. Con un buen golpe, con un grab, supongo que tienen bastante porcentaje contra Houston. Sí, eso fue un muy, este... un statement de Spargo muy fuerte así estos dos, definitivamente. Sí, claro que sí. Él ya lo esperaba, pues también ya tienen ese mindset de grab a... ¡Ah, ya! Al down B, entonces... Mientras tanto, ahorita Houston está recibiendo porcentaje y no hay que olvidar también que Pitch es ligera y con Rage, con un limit, con un down B, ya, ya se va. Pero Houston se está poniendo... se ve que está nervioso. Sí. Nervioso, pero a la vez, o sea, sabe, sabe jugar. ¡Ay, Brian! Ok. Quería bloquearlo, quería bloquearlo, pero Pitch es aplaudible. Pero si no, pero Pitch está bien ligera, entonces no cae rápido. Y vamos a ver qué conversión hacen, y se emocionó, se emocionó de más. ¡Oh, y batazo! Ok, pero sin embargo ese sweet spot con el fuego, ya. Sí, de hecho sí, muy buena observación. Brian, seguí dándole la victoria. Fíjate que parecía ser que la vibra indicaba que se iban a bloquear contra eso, pero no. Brian, este, reaccionó muy bien, reaccionó muy bien contra... Claro que sí, ya 1-0 a favor. El Prodigy Team, Winners Finals, 3 de 5. Sí. Aquí coaching por parte de nuestro compa, el Seth Duarte, organizador principal de ese torneo. Él quiere que su team gane. Sí, definitivamente. Él quiere que su niño Prodigy gane. Claro que sí. Le está apostando, es su gallito. Claro que sí. Ahora bien, pero pues vamos, pues no hay que olvidar que aquí Houston, en general les vale que sean sus gallitos, entonces... A Bayonetta le vale que sean sus gallitos. Claro que sí, pero aquí, pues ya están... ¡Oy! La conversión. La conversión de SideBee al Dunk. Al Dunk de básquetbol realmente este muchacho. Ahora bien, el equipo se está viendo muchísimo más seguro, ¿eh? Siendo que están jugando con mayor seguridad. O sea, cada golpe que están dando, lo dan bien, pues. A pesar de... Y es lo que te estaba comentando hace rato, a pesar del suicidio de Bryan, nos demostró que a pesar del suicidio, pudieron llevar a cabo la victoria. Sí, definitivamente. Ahora bien, se están... Ok, va a caer contra Downer. Un clash. Ay, ahí Bryan se está emocionando también de más con esos... Pero muy buena, logran deshacerse de la segunda vida de Houston, así nomás con una conversión sencilla. Pero se lo lleva y también Spargo se lo lleva. Le vale porque es Claude. Múltiples castigos, ¿eh? Múltiples castigos. Ya este, el equipo azul, está con una ventaja. Una ventaja de los dos stocks, prácticamente. Spargo esperándose a los Witch Time de Lalo. Muy buena paciencia. Qué bien se adaptó realmente a la jugabilidad de Lalo. Sí, además no hay que olvidar que aquí también hay Bayonetta, pues. Sí. Entonces, o sea, por más bueno que sea uno, el personaje sigue siendo el mismo. Entonces, uno ya se sabe las mañitas, pues. Y Spargo toma muy en cuenta las mañitas de Bayonetta. Sí. Y... Pero logra llevárselo con ese... Con el pase. Sí. Ahora bien, Houston se está viendo ahorita... Pues en una dificultad. Oh, y se lo va a llevar. Lalo, y es más que suficiente, pero sin embargo, vamos, si Lalo puede... Sí, ya, definitivamente. ¿O no? ¿El mind game mental? Lalo puede ganar, ¿eh? Sí. Puede, pero lo veo demasiado difícil. No, no puede ganar. Ya, ¿cómo que no? Ya definitivamente. Sí, ya, ya. Y ya... Oh, y querían darle el estilo. Spargo, Double Nair, muy bien. ¡Oh, y se fue hasta el fondo! ¡El graffiti en el aire! ¿Qué pasó aquí, señores? Y luego con el 69. 60... 69 stock. ¿Qué pasó aquí, eh? ¿Qué pasó? Aquí ya va 2-1, favor el Prodigy Team. El Prodigy Team. Y, pues, esta es la última oportunidad de Houston y Lalo de permanecer en Winners directamente a Grand Finals por parte de Winners. Entonces, me estaba comentando también Houston hace rato que, o sea, depende cómo se sintiera, él, con Lalo, iban a poder ganar el torneo, pero él, como su predicción, es que Brian y Spargo ganan el torneo. Sí. Así sienten la confianza, pues. Y Lalo, pues, ya no va a llegar Brian. Ah, no, sí, tiene el salto. Sí, guardó su salto. Realmente, no guardar el salto contra Bayonetta es un suicidio, ya es seguro. Sí, claro que sí, te pueden llevar fácil. Entonces. Ok, esquivando en el momento adecuado los combos Mario. Logra zafarse con el nuevo Team Team. Sí, aparte, Brian nomás hace daño, hace daño a lo estúpido. Sí, mientras que Spargo es el que se da los putazos finales. Sí, claro que sí. Como ese. Pero sin embargo esta vez lo hizo Brian. Pero hoy se lo lleva. No, 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 no alcanzó a llevarse. Hubiera sido muy cerdo, hubiera sido muy cerdo. Marrano. Pero sin embargo hubiera estado muy kaipe de ver, definitivamente. Sí, ay, Houston. ¿Uy, las conversiones de Peach? ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? Fue en graffiti de delay. Sí, claro que sí. Y aparte Brian estaba para asistir. Vamos a ver, Lalo. ¿Y se los quería llevar a los dos? ¿Se los llevará? No. También hubiera estado muy cerdo, definitivamente. Spargo ahí esperando a ver si Brian se recuperaba. ¿Las conversiones de uno se hizo la de otro? Sí, claro que sí. Qué excelente sincronía. Ahora Lalo se lo va a llevar. No, hoy Brian ahí salvándolo con el Sour Spot del Fear de Mario. Se lo lleva así y ya. Peach es ligera y el back throw de Mario es mortal. Sí, claro que sí. Aparte el Rage también hay que... No, le logró dar sin querer a Lalo y no logró que le diga con el Sour Spot a Brian. Uy, pero... Aquel punto es que... ¿Cómo se dice? Aquel punto es que no... Pues no dejarse llevar como por tonterías. Mira, por ejemplo, eso lo puede haber evitado Lalo. Ajá. Tampoco hay que desacreditar, ¿no? Sí. Pero aún así este... El equipo azul está jugando bastante bien. Ya Bayonetta con una sola stop. Y pues Brian está nuevo con dos. Sí, ¿eh? Aunque ahora se está viendo un poco más parejo. Pero yo siento que... Que todavía no se quieren rendir. Sí, aparte yo siento que el equipo azul está jugando seguro. Sí. Pero el problema es que también es muy fácil es motivarse con Bayonetta. Sí, muy fácil. Sí, entonces este los puede dar para abajo. Pero no, o sea, como digo, Spargo está muy familiarizado. Y esos combos múltiples de team. Y esos combos múltiples de team. Ya, ya. 93. Ya Lalo está en porcentaje de muerte. Realmente lograban encontrar la entrada súper necesaria para hacerles ese daño que ocupaban. Uy, muy buena intervención por parte de Spargo. Sí, aparte ahí Brian ya estaba listo ya cargando en Force Match. Pero pues los llaves de Bayonetta alcanzan... Tienen un alcance muy... Muy grande. Y el cabezazo va a acabar con Lalo. Creo que... Bueno... No quiero desacreditar a Houston, pero puede ganar. Sí. Puede ganar. Este, quitándole un stock a... Creo que matando a Brian primero. Porque así el Spargo no tendría con qué robar. Y Spargo ahorita ya tiene alto porcentaje. Pero pues también estos dos muchachos... Vienen duros. Sí, vienen muy duros definitivamente. Mira, uy, la cacheta es lo que me refiría. A Houston no puede lograr. Prefirió gastar el límite para no arriesgarse más porque realmente sí. Se estaba apretado en esa situación contra Houston. Pero los combos... Ay, 84%. Ya lo veo muy difícil para Houston. Sí. Vamos a ver, Brian le ejerce la presión aérea. Uy, ahí spameando aéreos. Ajá. Para mantener Romero arriba. Sí, claro que sí. Uy, excelente pivot. Sí, ya. Muy buena. 3-1. 3-1. Como ves al team pro, dije, ¿puede ganar el torneo? ¿O crees que a C.Falen pueden...? Yo creo que se les pueden poner muy al tiro. Realmente los dos están como que muy capacitados para tu trabajo. ¿Y están en Winner's Finals o sí? Es Winner's Finals. ¿Es Winner's Finals? Entonces, ¿A C.Falen ya están en gran? Sí.